Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a un... Yo también puedo salir en entrevista en el periódico español El País. Si les hablo de la entrevista que le hicieron a Gustavo Petro, el líder de la extrema izquierda colombiana, después que desde ese periódico lanzaran la candidatura presidencial de Alejandro Gavilla. Petro, como siempre, se lució con sus explosivas declaraciones. Dijo para comenzar que Alejandro Gavilla no era ningún rival en la carrera hacia la casa de nariz. Las encuestas muestran que no tiene fuerza social, pese a la enorme exposición mediática que le brindaron los grandes dueños de las corporaciones para tratar de presentarlo como mi contrincante. Y que, en cambio, Uribe y Fajardo sí. Hoy en día, mis rivales siguen siendo Sergio Fajardo y Álvaro Uribe. Curioso porque en la extrema izquierda que comanda Petro, sus alfiles y él afirman que ni Uribe ni el uribismo existen. Pues ahora que es el mismo Petro que reconoce que Uribe es su contrincante, resulta nuevamente contradictorio. E incluso dijo que el uribismo no va a pasar a segunda vuelta. Las encuestas actuales indican que el uribismo no pasa a segunda vuelta. El listón lo superaría al proyecto que represento, Pacto Histórico, y eso que usted llama sectores progresistas que básicamente son un liberalismo sin agenda programática y que ha construido un discurso, digamos, a lo Paulo Coelho, muy de literatura best-seller, sin ahondar en los problemas concretos. Si las encuestas se confirman, la base electoral uribista automáticamente apoyaría esta fórmula Coelho para detener el cambio social, económico y político que represento. Sobre el feminismo, dijo que el feminismo se ha quedado con la vieja izquierda tradicional en la esfera intelectual de la gran ciudad, sin vinculación con la población. Durante mi alcaldía empecé a entender que había como un divorcio entre la agenda feminista y la agenda de la mujer de la ciudad. Ahí hay una gran falla que el movimiento tiene que resolver, porque hay que construir una agenda de las mujeres de Colombia. Entonces le reviró su ex-fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo. Cuando Gustavo Petro me invitó a acompañarle como fórmula vicepresidencial, sabía mi compromiso con las mujeres del sector popular en las ciudades y el campo. Ahora resulta que habitamos un feminismo trasnochado y entre tanto hace alianzas con grupos antiderechos incoherente. Bueno, pues según Petro, él se inventó el feminismo popular. Ay, Dios mío, lo que hay que leer. Entonces, las feministas marxistas, las feministas socialistas, no existieron en la Europa de la primera ola de 1910 y 1920. Dijo que ya no es de izquierda ni socialista y que tampoco confía en Nicolás Maduro y su petróleo. Las necesidades de la sociedad colombiana no son las de construir el socialismo, sino construir democracia y paz. Punto. Frente a los poderes económicos, dijo que El establecimiento no quiere cambios. Se ha enriquecido con un modelo económico que prioriza el sector financiero y que se asienta en la extracción de petróleo y carbón. En el 2013 llegamos a exportar 40 mil millones de dólares en esas materias. Pero ese dinero se distribuye a una clase económica muy privilegiada. Básicamente, los dueños de los bancos y los grandes carteles de la contratación estatal. Y como son los propietarios de buena parte de la comunicación social del país, utilizan los medios para tratar de destruir nuestro proyecto. Mejor dicho, Petro es odiado por todos. Los gremios económicos, los bancos, el uribismo, las bases del uribismo. Muy importante entonces la pregunta que le hizo el país. ¿Cómo pretende ganar? A nosotros también nos surgen algunas preguntas. ¿Cuál es la propuesta de unidad del candidato Petro que dice que todos son sus enemigos? ¿Cómo va a ser para que la economía de este país funcione? ¿Cuándo va a explicar cómo va a ser su relación, por ejemplo, con el Banco de la República? ¿El Banco de la República sí va a poder ser independiente? ¿Cómo va a ser el manejo, por ejemplo, de la política monetaria? A pesar de que le dieron el reconocimiento de la personería jurídica a la Colombia humana, se reafirmó en decir que en Colombia no hay democracia. En Colombia tenemos un Estado que no se puede llamar democrático, a pesar de que haya elecciones. La corrupción de las mafias tiene una base social, que es el eje central del apoyo popular al uribismo. Las bases sociales del uribismo, según Petro, son mafiosas. Entonces, ¿sus bases sociales no? ¿Esas sí son pulcras? También dijo que el presidente Iván Duque lo va a enjuiciar durante su gobierno, según él, porque Duque mandó matar de manera sistemática a los jóvenes durante el paro nacional. Ante estas declaraciones, el ministro del Interior, Daniel Palacios, reaccionó en su cuenta de Twitter. El candidato indultado o justificador de la toma al Palacio de Justicia, promotor del régimen violador de derechos humanos de Maduro, anuncia buscar e enjuiciar al presidente de la República si gana la presidencia. Peligro para la democracia. Y el ministro de Defensa, Diego Molano, también reaccionó. Un político extremista que anuncia dejar vía electoral si no gana, pretende, como en el vallenato, limpiarse sus uñas con la honradez de nuestros soldados y policías. ¡Ojo! Con la moral de quienes defienden la democracia no se juega. Conseguir votos tiene que despojarse de odios. Y finalmente dijo que si no ganaba las elecciones, ya cerraría mi ciclo político porque no me puedo volver un eterno candidato. Pues es importante decirle al senador Petro que usted ya es un candidato eterno, pero pues cada cual tiene derecho a presentarse en las elecciones cuantas veces crea necesario hacerlo. Pero usted ya es candidato eterno. Eso no lo dude. Le ha preguntado a la democracia de este narcoestado del que usted ha recibido sueldo toda su vida varias veces y pues las urnas le han dicho que no. Entonces, el mayor competidor de Petro, según Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, después de 24 horas de haber sido publicada la entrevista en el país de España, publicó un trino con algunos tips para poder reconocer a un candidato neocomunista. Sin mencionar a nadie, dijo que normal en candidato neocomunista atizar violencia durante el paro, apoyarse en violencia para llegar a presidencia, al bajar encuestas adoptar discurso fingido de democracia, paz e inclusión, buscar reconciliar y despistar a quienes la víspera amenazaron con expropiar. Todo candidato neocomunista niega su verdadero pensamiento y sus odios, defiende libertades y empresa privada, hace convocatorias e incluyentes, en el poder expropian, asfixian las libertades, sacan del país a millones. Ustedes que dicen, ¿Petro es neocomunista o no? En resumen, el candidato Petro sigue en su campaña de divide y reinarás, esa que busca conquistar el poder en 2022, recurriendo al odio, la descalificación y sobre todo la duda. ¿Alguien sabe al final cuál es el modelo económico que propone Petro? ¿Petro entiende de economía? ¿Estará listo para asumir las riendas de una administración que fomente el crecimiento y el desarrollo económico? ¿O está listo para ver brillar las negras banderas del modelo fracasado de Cuba y Venezuela y otros tantos más que hoy lloran sobre la leche derramada?